Y... ¿Qué pasa, meloncetes? Aquí estamos, en un nuevo vídeo Mi nombre es Lexis, y hoy traemos Madre mía, lo que os está Madre mía Con pelo en la boca Y hoy Traigo, madre mía, madre mía La que se está liando en Twitch, la que se está Liando en Twitch con la nueva normativa Para el 22 de Enero, agüita Agüita, agüita Bueno, chavales, quédalos en este vídeo, pegad el Tulo al asiento, porque os voy a explicar TUDO, todas las normativas de Twitch Que vienen a implementarse El día 22 de Enero, madre mía Yo acabo baneado Seguro, yo acabo baneado, pero vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a empezar, hay varias Partes, uno es la incitación al odio Otro es el tema del acoso sexual, y otro es El acoso general, esas son, digamos Las tres categorías que han Seleccionado Twitch, en las cuales Tienen que decir más cosas, con el tema de la incitación Al odio, ¿vale? Hoy en día muchísimos Streamers y viewers se meten En los streams para molestar, ¿vale? Para meterse Con una persona, porque es más bajita Porque es más alta, porque tiene una Religión, por la política Porque tiene más dinero o menos dinero Porque tiene, eh... Es de otra raza, porque es de otra etnia Eh, eh... Cualquiera de Esas cosas son baneables Ejemplo Imaginaos que estéis en una partida Jugando a vuestro juego favorito, el que sea Y estáis hablando por Discord Si vosotros, ¿vale? O estáis hablando por el juego O no estáis hablando, pero estáis en directo Y vosotros os metéis con la persona Que os ha matado, por ejemplo Y decís Me cago en... Todas las palabras Que conlleven una vejación Hacia otra persona ¿Vale? Está totalmente baneado Es decir, no puedes meterte Con la gente Aunque realmente no lo estés Haciendo de una manera Real Es decir, lo haces simplemente En el momento del tilte O en el momento que te enfadas No puedes hacer eso, ¿vale? No puedes amenazar No puedes, eh... Alentar a la violencia Ejemplo Es que te voy a dar un... No puedes, evidentemente Como es lógico No puedes insultar, ¿vale? A ninguna persona, ¿vale? ¿Vale? Porque ellos Todo lo que mandéis Ellos lo van a revisar, ¿vale? Y dependiendo de cómo sea el contexto Te banearán o no te banearán No se pueden utilizar símbolos de odio No se pueden compartir imágenes Que puedan resultar O incitar al odio No se pueden publicar memes Emoticonos O cualquiera de este tipo de cosas Que pueda resultar ofensivo No puedes denigrar a una persona Porque consideras que es inferior a ti Lo dicho No puedes meterte con una persona Por su condición Política Económica Social O incluso Por edad No puedes despreciar A otro tipo de personas Tú ya no puedes meterte Con otro tipo de personas Ni despreciarlas Tanto personas Como grupo de personas Como una raza, por ejemplo Hablando en general ¿Vale? No puedes hacer esto No puedes tampoco burlarte De... 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 De acontecimientos O situaciones que hayan ocurrido Y que estén realmente documentados Y tú digas No, 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 no Eso no fue así Eso no fue así Eso la culpa la tuvo No sé quién Porque aunque la historia Esté escrita Hay muchas personas Que piensan de una manera Y dicen Sí, sí, la historia es esto Está documentado Pero no Porque es que a mí me contó mi abuelo Que los peores eran Los del bando de no sé qué Porque hacían no sé cuándo No puedes hablar de este tipo de cosas Nos vamos a meter ahora Con el tema del acoso sexual Diríamos, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto ¿Vale? No se pueden hacer insinuaciones ¿Vale? Hacia otra persona No se le puede decir Que enseña no sé qué No se le puede decir Que enseñe algo O que está enseñando algo Digamos que hay que respetar Digamos El atuendo de esa persona Sin hacer hincapié En que está enseñando O no enseñando Twitch ya se encargará De las personas Que enseñen O dejen de enseñar Para banearlas O para avisarlas De que esto Debería de no hacerlo O hacerlo O lo que sea Pero tú no puedes ser La típica persona De decir Oye, mira Es que se te están viendo Todo el rato las tetas Es que se te están viendo Todo el rato no sé qué Es que vaya tetas Es que vaya culo Ese tipo de cosas No se puede decir Si dices esas cosas Te pueden banear Aunque seas un viewer No simplemente un streamer Ahora Al streamer Si supuestamente El streamer Si su contenido Es de alguna manera Un poco O es sexualizado Puede también Conllevar Una sanción ¿Vale? Esto ya Lo revisan Supuestamente Como dicen ellos Personas humanas Es decir Personas humanas Que cada Cada baneo ¿Vale? Será porque una persona Ha revisado un report Y lo ha baneado Básicamente O sea Serán personas humanas Las que revisen todo esto ¿Vale? Lo mismo No se podrá decir A una chica guapa Podrás decirle guapa Pero si en algún momento No le resulta agradable Que estés constantemente Decirle que guapa eres O algún streamer Se queja por esto No podrás volver a repetirlo Si de alguna manera El streamer O la streamer Le resulta incómodo Que le estén diciendo Que guapo eres Que guapa Tal Siempre Evidentemente Sin pasar de esos límites Si pasamos más de esos límites Evidentemente totalmente baneable ¿Vale? Pero si por ejemplo Una streamer Oye mira Céntrate en lo que estoy haciendo Es decir No en mi persona No centréis en mi persona En mi Me dices una vez guapa Vale bien Si me dices otra vez guapa Y me resulta incómodo Que constantemente Me digas muchas veces guapa Es baneable también ¿Vale? Bueno ya sabéis Todo el tema de los vídeos Fotos Y cualquier Dibujo Incluso Que conlleve Connotaciones sexuales Ya sabéis que está baneado Estaba de antes Pero bueno Lo vuelven a poner aquí Para que os quede clarito Que si sale Algo de eso En un stream Es baneado ¿Vale? Y si tú eres una persona Que has colado un link Un link En el chat Con algo de esto ¿Vale? Ya sea un tweet Porque sale algo de esto O una foto Que sale algo de esto En el chat También tienes También hay posibilidades De que también te puedan banear ¿Vale? Aparte de que te pueda banear El streamer Como stream de su canal Te pueden reportar Y banearte La cuenta directamente ¿Vale? A ver Aquí hay una cosa Que bueno Que no la vamos a pasar por alto Pero esto ¿Vale? Intentar coaccionar A otra persona Para que promocionen Contenido O factores sexuales Mediante amenazas Sobornos O incentivos O sea Esto ya son cosas Que son Una barbaridad O sea Supongo que Tú no puedes Pedir nada A cambio Por mucho que Dones Por ejemplo En un canal Pero es que La streamer O el streamer Tampoco podría Decir Oye Si os suscribís Os voy a pasar Unas fotos Que os van a gustar mucho O unas fotos Provocativas Esto tampoco Esto tampoco Se podría Evidentemente Claro Alguna vez Se ha escuchado Este tipo De cosas ¿Vale? Así que Cuidado 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 También con esto ¿Vale? Ya salimos De lo que es Al acoso sexual ¿Vale? Lo que puede resultar Algo incómodo Y vamos a ir Al acoso ¿Vale? Porque Aunque También hay acoso A personas Gente que se mete Mucho con una persona Cada vez que empieza El stream Se mete Esa persona En el stream A insultarle Todo el tema De lo que son Los insultos Desearle Cosas malas A otra persona Ejemplo Ya sea un streamer O un viewer O alguien del chat Da igual O sea Todo esto que estamos hablando Es tanto para los viewers Como para los streamers ¿Vale? Si alguna vez os ocurre Alguna de estas cosas ¿Vale? No tenéis que coger A la persona Y reportarla 20 veces Aunque la reporte Una sola vez Y aporte Todas las pruebas Necesarias ¿Vale? Será más que suficiente Para que esa persona La reporte Lo importante No es reportar A una persona Muchas veces Es reportarla Con información Con pruebas De lo que ha hecho ¿Vale? Así que Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Si algo no os ha gustado Hacia vuestro streamer favorito O vosotros como streamer No os ha gustado algo Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Reportarlo Con pruebas Otra de las cosas Muy importantes Que tampoco está permitida ¿Vale? Es el tema De crearse cuentas Con nombres ofensivos Ejemplo Te creas un nombre Que dice Tonto el que lo lea Pues si a lo mejor A alguien no le hace gracia Puede reportarlo ¿Vale? Aquí hay una cosa Muy importante Que nos dice Es que los creadores Son los responsables De moderar La incitación Al odio Y el acoso En sus comunidades Eso quiere decir Que nosotros somos Nosotros los streamers Somos las personas Que tenemos que estar atentas De cuando suceda Cualquier tipo de cosa Porque nosotros Si no baneamos Esas acciones O no hay una persona Que banee esas acciones Esas acciones Se pueden repetir Cientos de veces Siempre y cuando No haya nadie Que los banee Twitch funciona de esta manera ¿Vale? Si una persona No recibe baneos Twitch no banea De manera automática A una persona Porque haya dicho una palabra O sea Twitch no revisa eso No puede revisar Todos los mensajes Y todos los chats De todo el mundo Ni todos los directos De todo el mundo Entonces si hay algo Realmente que consideráis Que es malo Tanto hacia el streamer Como hacia el viewer Algo que consideráis Que es malo Y que realmente ¿Vale? No toméis esto a la ligera Es decir Si consideráis realmente Que es algo ofensivo Y que entra dentro De todo esto Que hemos estado hablando Entonces tendréis que hacer Un clip ¿Vale? O una captura de imagen Si es en el chat ¿Vale? Y mandarlo en ese momento A Twitch ¿Vale? Reportarlo a Twitch Y Twitch se encargará De revisarlo Ya digo Son personas humanas Las que lo revisan Y se encargarán De revisarlo Para decir Oye mira Es que esta persona Cuidado ¿Eh? Cuidado Y entonces ya ellos Revisarán Y tomarán Las acciones Que quieran tomar O deban tomar Eso ya A saber Otra de las cosas Muy importantes ¿Vale? Que bueno Ahora mismo Lo hemos saltado ¿Vale? Una de las cosas Muy importantes Son los tilteos ¿Vale? Estás jugando Un videojuego ¿Vale? Cuando juegas Un videojuego Tienes la costumbre De que si te sucede Algo malo Y te da mucha rabia De insultar a la persona Que a lo mejor En este caso Si sois 5 en un equipo Y uno lo ha hecho mal A lo mejor dices Me insultas a la persona Que ha cometido el error ¿Vale? Evidentemente Esto no lo haces Apretando para que te escuche Él Si no lo haces Como un poco Con la rabia Pues esa rabia Te pueden banear Por esa rabia ¿Vale? Te pueden banear Tienes que tener cuidado Cuando utilices El meterte con alguien Aunque sea en plan broma En plan sarcástico O en plan irónico Tiene que quedar muy claro Que lo estás haciendo De manera sarcástica De manera irónica O en broma Porque si no queda claro ¿Vale? Y lo reportan Posiblemente te baneen ¿Vale? Otra cosa muy importante Tienes que tener cuidado Con todo lo que tienes alrededor O sea Es decir No te puedes liar a golpes Con la silla No te puedes liar a golpes Con cualquier cosa No puedes empezar a dar golpes En la mesa Como hay muchos streamer Que hace O como yo alguna vez En mi vida Pues lo he hecho Evidentemente Darle un puñetazo a la mesa Pues con empado Etc Todas estas cosas Son baneables ¿Vale? Repito Si estas cosas No se reportan No te banean ¿Qué quiere decir? Que si te sucede Alguna cosa de estas Pero oye Tu comunidad Evidentemente Está a gusto Y dice Oye pues mira Me he reído Con ese tilteo Me lo he pasado bien Y ya está No pasa absolutamente nada Pero ¿Qué pasa Con los canales Que son grandes? Que los canales Que son grandes Tienen mucha gente Que les apoya Pero mucha gente Que prácticamente Digamos que los odian ¿Vale? De alguna manera Los odian Y esas personas Ven los streams Y están esperando La primera oportunidad O cualquier oportunidad Para coger Reportar el stream Y hacer daño A ese streamer Así que Tener mucho cuidado Con como os comportáis Intentar que sea todo Lo más family friendly Dentro de las posibilidades Que tenemos Y de verdad Calmaros Vamos a jugar Supongo que esto Está ahora Como son unas normas Como muy agresivas ¿Vale? Y muy estrictas Para que la gente Oye Tome conciencia Sencillamente Yo creo que no van a ser Tan 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 estrictos Realmente Como a seguir al pie de la letra Todo lo que suceda ¿Vale? Así que Hacemos un pequeño recuento Olvidaros Lo más cómodo Olvidaros de la política Olvidaros todo el tema De Evidentemente Nada de racismo Nada que tenga que ver Con connotaciones sexuales Nada con meterte Con absolutamente nadie Tener mucho cuidado Con ver a otros streamers Mientras que estéis en directo Porque eso también es baneable ¿Vale? Incluso Tener mucho cuidado Con lo que decís Tanto vosotros Como las personas Que en ese momento Estén en llamada con vosotros Tampoco podréis ir A otro chat A trolear Como hay muchos canales Que hostean a otro canal O hacen una raíz a otro canal Para trolearle un rato Eso ya no se puede ¿Vale? Vamos a intentar Disfrutar los streams Hacer las cosas bien ¿Vale? Que no cuesta absolutamente nada El canal de Lexi Siempre está en la descripción Así lo cuelo así un poquito Porque para que oye Para que vengáis de vez en cuando A Twitch ¿Vale? Así que chavales Cualquier cosita Suscribiros Activar la campanita Espero que os guste el vídeo Y Nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Y a No olvidéis Ounet Ounet La web de Ounet Y el descuento Yo pues te he pillado Un overlai ahí Cholo Me rego Una vaina loca Es lo que todos necesitan Es esa vaina loca La que hará que te suscribas Es la vaina loca La que te sube a la noria Es mi vaina loca La que me lleva a la gloria La que me lleva a la gloria